Las redes sociales se llenaron de memes este lunes 24 de enero, memes en los cuales el protagonista es Balbón. Después del anuncio de su visita a El Salvador, así reaccionaron los internautas salvadoreños. La creatividad reveló el deseo de miles de salvadoreños de ir al tan esperado concierto que se llevará a cabo en el Estadio Cuscatlán el próximo 26 de noviembre del 2022. Por ejemplo este, que muestra al artista llegando en una unidad del transporte colectivo al estadio haciendo referencia a su disco El Último Tour del Mundo. Los precios aún no han sido anunciados, pero en su última visita al país en 2017 rondaron desde los 30 hasta los 100 dólares. Balbón fue en 2021 por segundo año consecutivo el artista más escuchado en el mundo dentro de la plataforma Spotify. Su música suma más de 9.100 millones de reproducciones. Este es un informe de Ricardo Guijalva para laprensagrafica.com